Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. ¡Muy buenas! Les damos la bienvenida a AgroRadio, la emisora que te cuenta la actualidad agrícola. Mazalí Aguilar, vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y colaboradora de AgroRadio desde Bruselas, cuenta la actualidad agrícola europea. Mis queridos oyentes, en la Comisión de Agricultura de esta semana en Bruselas, hemos tenido de invitado al comisario de Medio Ambiente, de nombre Sinquevicius, es lituano, que se ha atrevido a decir, así como lo oyen, que el sector ganadero recibe más subvenciones que la carne que los europeos podemos tomar. Mi reacción ha sido preguntarle si era lícito, o no, producir con los estándares de calidad más altos del mundo, para poder exportar a otros países dicha carne de gran calidad y sostenible. O sea, que no se puede subsidiar la carne, pero sí las frutas y las hortalizas, sí que el vino, el champán francés, sí que el aceite, sí que las manzanas polacas, sí que el vacuno irlandés. Desde luego, es como un sinsentido. Le recordé que gracias al sector agroalimentario tenemos una balanza comercial positiva que genera un valor incalculable al modelo europeo en todo el mundo. Y créanme que estuve en un tris de llamarle ignorante, pero sí que me salió del alma decirle que no conocía en absoluto el sector ganadero y que, entre otras cosas, este sector ayuda a mantener los bosques limpios de incendios, ayuda a captar más CO2 gracias al mantenimiento de los pastos y ayuda también a fijar población en las zonas rurales. Por supuesto que le invité a visitar la España rural, esa que madruga, para que viviera en persona la importancia del sector y que, a buen seguro, esto le haría cambiar de opinión. De verdad, que a este señor solo le faltó decir que las vacas contaminan más que los coches, como, por cierto, se ha atrevido a decir el periódico ABC. Yo no sé cuántos lectores tendrá este medio entre los agricultores y ganaderos, pero a buen seguro que después de leer esto los habrá perdido. El citado comisario, máximo responsable de biodiversidad, no dijo, por cierto, ni una sola palabra sobre el lobo, sabiendo, como sabe al ser el máximo responsable de la biodiversidad, que sin gestión cinegética no hay camino y lo que está ahora en peligro de extinción no es precisamente el lobo, sino la cabaña ganadera de extensivo, esa cabaña que precisamente garantiza la biodiversidad. Termino diciendo que no me contestó cuando le pregunté ¿Para cuándo el estudio de impacto sobre las estrategias de la granja, la mesa y biodiversidad? Por otro lado, de obligado cumplimiento. Salvo, y así se lo dije, que estuvieran demorando este impacto, este estudio de impacto, por el desolador resultado de estas estrategias que había dado el famoso informe del organismo de la propia Comisión S, el JRC, del que ya les he comentado, que habían escondido el año pasado, desde enero hasta agosto, para sacarlo en plenas vacaciones, para ver si no nos enterábamos. Bueno, pues, mis queridos oyentes, aquí lo dejo. La semana próxima de Estrasburgo se va a conmemorar el 60 aniversario de la PAC. Les contaré. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseed, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento, para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.